Están pidiendo la pelota rabuñal, el centro que viene, resta a Navarro, le queda a Hernández, va a venir en segunda instancia el centro, a ver si la secuela es mejor, el centro que viene, le queda a González, ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Gol de la luz de Paulini, apareció el zaguero por el segundo palo y la empujó adentro del arco, cayó el primero de la luz, apareció Paulini, les dije, a ver si la secuela es mejor y fue, ¡GANA LA LUZ 1-0! ¡GANA LA LUZ POR EL GOL DE PAULINI! Y bueno, el equipo de la luz venía haciendo estos méritos como para poder llevarse un gol en el partido, eleva la pelota en lo alto, la logra pasar por encima de toda la defensa de Defensor Sporting y se llega al primer gol de la luz de manera muy correcta, igualmente, Joaco, en cualquier momento este partido puede tener otro gol por parte del equipo de enfrente, viene muy parejo el encuentro y nos están dando un lindo partido. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI ¿Cómo jugaba Puntigliano con nosotros, Valentina, cuando hacíamos los partidos? ¿No jugaba por la raya del lateral? Siempre, siempre, le encanta Pero por favor, acá la pelota la va tomando el jugador Duarte, Duarte la va tirando para Cabrera, Cabrera para Duarte, le queda Valiente, ¡GOL! ¡GOL! El de Defensor, de Valiente por el segundo palo, apareció muy bien, tras el centro de Cabrera y el toque de Duarte, apareció el pequeño, el número 21, cruzó el remate por debajo de Correa y estampó el 1 a 1. Empata en Defensor, ¡EL GOL DE VALENTE! Bueno, la verdad que gol de Valiente Que lo tenía merecido Defensor Sporting Que fue de menos a más Fue de más a menos Tuvo varios momentos en el partido Joaquín Valiente es un jugador excepcional Que siempre está a la talla Y siempre está demostrando la categoría Y el nivel de jugador que es Lo hizo en este partido, no fue la excepción Que mandó a guardar la pelota Dormida la defensa del conjunto de la luz Viene el empate, el 1 a 1 Qué lindo que se puso ahora, Joaco Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI